El amor que curaba, no me había de olvidar Y un tiempo de una ilusión en mi cara, yo vuelvo a decir a ti Pero el orgullo que tengo, no me dejó suplicar Me alegro, me alegro, me alegro, me alegro, me alegro, me alegro Y sin perder la copa, no me alegro, no te alegro No disfruto mi derrota, es que el amor que me deja Me alegro, me alegro, me alegro, me alegro, me alegro Al cielo ya se volvió, dijo que la perdonara Quiero le guarde el amor, se siente muy derrotada No voy a sentir de mi corazón, que soledad de mi corazón Yo no perdono la voz, que se alejó de mi hijo, volando de alabanra Yo no perdono la voz, que se alejó de mi corazón, que se alejó de mi corazón Yo no perdono la voz, que se alejó de mi corazón, que se alejó de mi corazón Yo no perdono la voz, que se alejó de mi corazón, que se alejó de mi corazón ¡Gracias! 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 Te contesto chiquitito que eres un ciro de amor con Dios Ay, tu marido, hasta ahora voy a hablar 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 Ay, tu marido, hasta ahora voy a hablar